Hola que tal gente como están espero que estén muy bien ojalá que ya hayas limpiado tu cuarto el día de hoy les traigo nada más y nada menos que un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vengo con esta máscara que me pidieron allá por los tiktoks y pues dije porque no ustedes mandan y es la máscara de obito de naruto y bueno este vídeo va a ser un poco más corto y sencillo porque pues la mayoría de ustedes ya se saben los pasos y yo creo que se los saben mucho mejor que yo y les recuerdo amigos y amigas que no se olviden si eres nuevo y vas llegando suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales también comparte este contenido si te gusta que eso me ayuda bastante para poder seguir creando más vídeos y más cosas bien bonitas bueno continuemos con alz por el procedimiento música maestro empecemos con lo primero como ya se la saben vamos a hacer este modelo lo más casero posible entonces vamos a necesitar nuestras plantillas que van a estar en la descripción y también en mi página web las vamos a imprimir y listones vamos a usar pastadas para alizar el modelo y que quede bien pro como de que no quiero casero no haga que no se vea bien utilizaremos cartón acá yo anduve de pepenador un rato y junté todas estas cajas de cereal y galletas para los materiales extras pues ya se las saben que su silicón líquido su pegamento blanco nada más no se lo vayan a comer tijeras de estas sin punta si eres menor de edad usa de estas no quiero que te vayas a volar un dedo me pasó y si eres más pro como yo usa un cúter también necesitamos una regla no pregunten por qué tiene una marca en los 5 centímetros y la pluma sin tinta que pues no salió porque le dio vergüenza para empezar todo el despapalle como dicen los jovencitos vamos a recortar todas las piezas recuerden que lo imprimimos en papel ordinario porque la opalina está cara y se atora en mi impresora ya que terminamos de recortar las piezas no es necesario cortarlas como están o sea no recorten con todo y pestañas pues igual las vamos a volver a recortar del cartón ah ya te spoileé el siguiente paso bueno el siguiente paso sería el pegar todas las piezas al cartón esto para que sea más rígido y el modelo mantenga su forma no sé si recuerdan el tip que les di que era poner el pegamento a la pieza y luego con un tubo de pvc o cualquier tubo lo usaramos como un rodillo y aplanaramos como si estuviéramos haciendo las tortillas de harina de esta forma quitamos excesos de pegamento y lo dejamos bien plano y haremos lo mismo con todas las piezas y tal vez te preguntas por qué cancelaron spiderman 4 yo tampoco sé a no 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 eso no tal vez te preguntas por qué no pego la hoja completa y eso es porque probablemente la hoja no se pegue bien y pueden quedar bultos o se puede romper el papel una vez que tengamos todo bien pegadito iremos al paso que sigue que es remarcar las líneas internas del modelo para que podamos tener un buen doblado de las piezas y ahora seguimos por recortar las piezas de nuevo y en este mismo paso yo fui doblando y pegando las piezas para ir armando el modelo y pues que todo esto fuera en menos pasos si no entienden muy bien estos pasos te recomiendo que veas mis vídeos anteriores donde te explico cómo armar un papercraft ahí te enseño cómo es que se dobla todo esto para que obtengas un buen armado el modelo así queda completamente armado después de esto le hice modificaciones entre ellas fue el quitarle la parte de atrás ya que tengo el cabello largo y eso estorba en la zona para poder ponerme la máscara también evité unas piezas que no eran del todo necesarias porque después íbamos a poner la pasta DAS y esto iba a darle un poco más de volumen puse cinta para poder mantener la simetría en ciertas zonas del modelo y después procedí a darle unas capas de papel con pegamento diluido con agua solo para que el modelo resista la pasta y no le vaya a entrar humedad le puse como 5 capas de papel aproximadamente ustedes le pueden poner las que quieran ok ok y ahora se viene la parte de la pasta DAS esta pasta la puedes conseguir en tiendas grandes de papelerías etcétera es una pasta que seca al aire libre y que queda bastante dura cuando se seca y es más que obvio y claramente podemos ver que es mefisto a no es obvio que debemos cubrir todo nuestro modelo para alisar y que tenga una mejor apariencia para quitar excesos y emparejar la pasta una vez seca la lije con lijas del número 180 y así lijas que ustedes conozcan para quitar excesos de pasta y en la parte de los detalles usé un compás de estos para hacer los círculos y después procedí a pintar aquí no hay mucho que comentar solo que pues coman frutas y verduras ah y si te gusta mi contenido por favor suscríbete al canal activa la campana dale like comenta comparte sígueme en todas mis redes sociales que verdaderamente esto es lo que me ayuda para poder acabar con el hambre del mundo y cuando digo mundo me refiero a mí para terminar esta máscara tomé un pedazo de tela y lo cosí por la parte de atrás para darle una mejor vista y listo chicos así fue como queda nuestra máscara casera de ovito espero que este vídeo les haya gustado si es así déjame un like y por favor otra vez te recuerdo suscríbete antes de que te vayas esto ha sido todo por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bye